Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, este video es un poquito inusual a lo que suelo alzar, pero era ya necesario, que quería comentarles, contarles que a ustedes que me siguen siempre, y gracias por sobre todo por el cariño de siempre. Bueno, quería contarles que hace un tiempo yo me había quedado ya sin trabajo, un poco, ustedes me conocen que yo me dedico también a las artes escénicas, pero bueno, eso es ya algo difícil acá, igual. Estuve buscando un trabajo por todos lados, y es increíble como nadie me da una oportunidad, ni siquiera para ir a limpiar, qué sé yo, es increíble como ponen tantas, no sé, no sé, tantas trabas para ir a hacer un trabajo. Entonces yo me estoy ofreciendo, si hay alguna persona que de repente pueda darme un trabajo, voy a estar muy contento y muy feliz, porque incluso no tengo problemas de hacer trabajos domésticos, ya que hay incluso hasta chicas que no quieren hacer eso, yo me ofrezco. Y bueno, eso la verdad que yo no tengo vergüenza de hacer este video, porque no estoy robando, no estoy haciendo nada malo, sino que estoy pidiendo solamente un trabajo que también de repente me pueda también favorecer en el tiempo, porque hasta la tarde quiero trabajar, porque el otro año quiero ponerme a estudiar otra cosa. Saben, de repente me van a ayudar muchísimo. Bueno, tengo yo problema desde lavar un baño hasta ser un secretario, qué sé yo. Bueno, y eso nomás es, trabajé cinco años en un lugar, y bueno, hace tiempo salí y no estoy consiguiendo más. Y la verdad que de repente no tengo a quien recurrir directamente en una ayuda, porque yo ya soy huérfano de padre y madre. Y bueno, eso nomás, eso nomás quería comentarle, y quiero que me ayuden un poquitito, si se puede. En serio me van a ayudar, como ustedes ya me conocen. Yo soy una persona muy alegre, muy divertida, pero las redes es otra cosa, es una fantasía, y la vida real es otra cosa. También soy una persona muy responsable, por cierto, hay gente que me conoce y puede dar crédito de ello. Y bueno, eso, espero nomás que me ayuden, por favor, a través de la plataforma. Y nada, eso, no quiero que yo le espero que me ayude. Eso. Gracias.